Meditaciones sobre el Espíritu Santo como preparación para la fiesta de Pentecostés Escritas por el hermano Elías, narradas por el hermano Nicolai y acompañadas por cantos de Arpadei Día 9. Luz en la oscuridad Ven Espíritu Santo, ilumínanos, pues tú eres la luz que esclarece nuestra oscuridad Aparta de nosotros toda ceguera espiritual para que podamos reconocerte mejor y sepamos percibir la realidad a tu luz Y es que hay una gran diferencia entre ver la realidad simplemente en su dimensión natural O saber reconocer tu obra en todo ¿Sabes Espíritu Santo? En realidad entendemos muy poco Para nosotros la vida se compone de distintas impresiones con las que tratamos de construir una imagen coherente de la realidad A veces descubrimos algo como un hilo interior y en fe sabemos que este realmente existe Pero fácilmente perdemos este hilo a lo largo del día cuando estamos ocupados en diversos quehaceres y estos nos absorben demasiado Luzis creator optime Luzem dierum proferens Luzi Luzis 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 Y la bitur te truncaus, lauripreces confletibus. ¿Cómo podemos entonces, oh Espíritu Santo, permanecer en contacto contigo y percibirte aún mejor en nuestra vida? La oración será una gran ayuda, el hablar contigo y, aún más, el escucharte. Quizá no estemos acostumbrados a dirigirnos a ti, sino que solemos hablar más bien con Jesús, con el Padre Celestial o con nuestra Madre María. Entonces, es necesario que primero te conozcamos mejor, que te veamos realmente como una persona, como un tú al que podemos dirigirnos. Pero, sobre todo, quieres que conozcamos mejor nuestra fe y que sepamos percibir la sutil guía de Dios en nuestra vida. Lutcem tuem domine nobis consere, Pero, francamente, amado Espíritu Santo, Por eso, tenemos que reconocer que muchas veces somos tan indiferentes y nos cuesta tanto escuchar. Las muchas impresiones que nos bombardean nos confunden, y las incontables voces que nos susurran hacen que sea difícil escucharte atentamente y percibir sutilmente tu presencia. Por eso, tú nos invitas al silencio, y quieres que vayamos a nuestro interior, para que nuestro corazón sea capaz de recibirte. Quizá tú, Espíritu Santo, nos llamas a permanecer en silencio ante el Santísimo Sacramento, acogiendo la invitación de Jesús a estar junto a Él. En un mundo en que todo se mueve tan rápidamente, esto nos ayudará a saber detenernos. Ciertamente también eres tú quien nos atrae a recibir los sacramentos y a leer la Sagrada Escritura, pues a través de ella nos hablas directamente. Cuando nos hayamos vuelto más receptivos a ti a través de la oración, el silencio y la palabra de Dios, sabremos descubrir tu voz y percibiremos cómo nos hablas al corazón, cómo nos recuerdas la palabra del Señor, cómo nos diriges al bien. Así comenzaremos a mirarlo todo cada vez más desde tu perspectiva. Entonces se intensifica el contacto contigo. Empezamos a pedirte consejo con más frecuencia en las situaciones concretas y a invocar tu auxilio y asistencia. Ojalá tampoco nos olvidemos de agradecerte cuando nos hayas ayudado. Tu fuerza está en tu suavidad. Tú no te impones, pero estás siempre presente. Y tu luz disipa nuestra ceguera y nos ilumina. Tú, Espíritu Santo, estás ya ahí, esperando. Nosotros hemos de ponernos en camino para acudir a tu encuentro y comprenderte cada vez mejor. ¡Gracias! 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 Gracias.